¡Alejandro! ¡Alejandro! ¡Margento McTavish! ¡Dime Sou! Teniente, ¿Dashwell dice que te apodan Ghost? Creo que en realidad prefiere que le digan... Suficiente. Bienvenidos a la ciudad de las almas. Nunca había estado en México. Esto no es México, es las almas. Los contratistas de Shepard vienen de refuerzo, traen herramientas, necesitarán espacio. Mi base es su base. Bien. ¿Dónde está Hassan? En una casa del cártel cerca de aquí. Suban. ¡Ya! ¡Muévanse! ¡Está bien! ¡Está bien! Mi segundo al mando, subteniente Rodolfo Parra. La tengo miedo a los fantasmas. ¿Y a ti te dan miedo? No. Mejor así. Camioneta blanca, cuatro armados. Oye, tranquilo. Calma. Aquí es normal. Las armas en la calle son jurisdicción de la policía. ¿Dónde está la policía? Bueno, las armas tienen problemas graves. Aquí hay pocos que ejercen la ley y los que se oponen a la corrupción. Desaparecen. ¿Qué hay del ejército? Como estamos bien entrenados, a los soldados nos reclutan los narcos. ¿Por qué a ustedes no? Crecimos aquí. Nos apodan los vaqueros. Nos aman. Y amamos este lugar. Y moriremos defendiéndolo. Niños, armas y globos. ¿Qué no? El narco usa la generosidad para ganarse al pueblo. ¿Hasta los niños? Sobre todo los niños. ¿Qué pasó ahí? Narcomantas. Son del cártel. Mensajes del sin nombre. Advertencias, reclamos de territorio. La muerte está en todos lados. ¿Quién es el sin nombre? El sin nombre. El temible. Es el líder del cártel de las almas. ¿Dónde lo encontramos? No puedes. Nadie sabe quién es. Pero está en todas partes. Y eso lo hace un reto. Pero a los vaqueros nos gustan los retos. Con esa máscara encajarás bien aquí, Gold. Oye, cálmate. Punto de control es el ejército. Ve a la derecha y evítalos. ¿Por qué? Hay tropas que maneja el sin nombre. Como les dije, está en todos lados. El cártel oculta a Hassan en el pueblo cruzando el río. Esperemos que siga ahí. Líderes de equipo, reúnanse conmigo. Recibido. Armas listas, vaqueros. Muévanse. ¿Dónde tienen a Hassan? Edificio de dos pisos atrás del pueblo. Todos los Víctor estén listos. Tres, dos, uno. ¡Entra, entra! Despejado, avancen. ¿Civiles? Nada. El cártel se apoderó. Ahora es su escondite. ¡Muy bien, no dijo nada! ¡Lámalo! ¡Necesitamos la cantidad ya! ¡Contacto! ¡Todos los Víctor avancen! Recibido. Dos avalos. Neutralizados. Avancemos. ¡Están reparados! ¡Oye! ¡Enemismo! ¡Están atacando! ¡Están atacando! ¡Despejado! ¡Aseguremos esta casa! ¡Luego vamos por Hassan! ¡El cártel lo moverá rápido! ¡Entonces seamos más rápidos! ¡Cuidado! ¡Vienen preparados! ¡Muere, hijo de... ¡Vuelta al lado derecho! Hassan podría estar en cualquier sitio. ¡Habitación despejada! ¡Sin rastro de Hassan! ¡Despejado! ¿Qué le ocurre a las familias de aquí? Las almas atraen la violencia. Así que escapan. ¡La puerta, prepárate para moverte! ¡Espera! ¡Víctor 2, soy 1-1! ¡Despliegue en humo! ¡Salimos al exterior! ¡Copiado! ¡Humo fuera! ¿Dónde está tu familia, Alejandro? Lo mantengo en secreto. Para protegerlos. Tenemos cobertura. ¡Vámonos! ¡Conmigo somos! Aquí es donde ocultaban a Hassan. ¡Esperen resistencia! ¡Todos los equipos con tensión! ¡Listos para irrumpir! ¡Adelante, adelante! ¡Despejado! ¡Hassan no está! ¡Primer piso! ¡Sí, vamos! ¡Subamos y encontremos a Hassan! ¡Si Hassan está aquí, estará en este cuarto! ¡Para con cuidado! ¡Asegura la habitación! ¡Te cubriré! ¡No está Hassan! Todos los víctor, edificio objetivo asegurado. Hassan no está. Entendido. Deben haberlo trasladado. ¿Cuándo? Recientemente. Fuerza Kutz es su bandera. Estuvo aquí. La información de Alejandro era buena. Comandante, tiene el ejército. ¡Mierda! ¿Qué es? ¡Ejército! Tenemos refuerzos. Negativo. Cero tres, retrocedan ahora. Recibido. ¿Qué hacemos? Cubrimos a mis hombres. Cuando se retiren, retrocedemos. ¿Quieres que ataquemos al maldito ejército mexicano? No, capítulo. El cártel le paga a estas tropas. Ayudan al cártel a proteger a Hassan. No disparen. Atacaremos hasta que mi gente esté a salvo. Varios vehículos. Transporte para tropas. Armadura ligera. ¡Alto al fuego! Que se acerquen. ¡Abran fuego! ¡Abran fuego! ¡Trae el escudo! ¡Usen granadas! ¡Pues hay que movernos! ¡Pues nada por aquí! ¡El ejército está justo detrás! ¡Vamos! ¡Por la colina! ¡Nos perderemos en las montañas! ¡Separémonos! ¡La vieja ruta! ¡Nos sigue el ejército! ¡Cóbranse! ¡Cóbranse! ¡Ponta cubierta y contraataca! ¿En dónde te vieron, carnal? ¡Tiene el chaleco! ¡Necesito cargónen! ¡Fue el último! ¡Por ahora, sigamos! ¡Muévanse! ¿Conoces estos senderos? ¡A la perfección! ¡Pero también el ejército! ¡No podemos parar un ejército! ¡Hay que evacuar! ¡Rodríguez, solicite extracción! ¡Sí, comandante! ¡Contesto! ¡Enemino! ¡Alto aquí! ¡Acubierto! ¡Sí, coronel! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Opúntense tras las rocas! ¡Listaremos con fuego de su presión! ¡Listo avanzamos! ¡Acribíllenlos! ¡Despejado! ¡Rodríguez, recupera la comunicación! ¡Por ahora! ¡Pero ya vendrán más! ¡Sabemos algo de Rodolfo! ¡No! ¡No tenemos comunicación! ¡Tenemos que seguir! ¡Por aquí! ¡La montaña bloquea las señales! ¿Un soldado pudo contactarlos? ¡Espero que sí! ¿Cuál es el plan? ¡Tato RPG! ¡Ejército por el risco! ¡Munición escasa! ¡Munición aquí! ¡Munición escasa! ¡Atengando! ¡Derecha! ¡Averten el cargador! ¡Leddy! ¿Algún herido? Negativo ¡Todo bien! Bien, conmigo Tendremos que saltar aquí ¿Lo conseguiremos? Es eso, morir, hermano Esos pinches cabrones no están lejos ¿Hacia dónde, Alejandro? Usa esa saliente Habrá un sendero hacia la montaña Rodríguez, ¿ya tenemos señal? Negativo Tenemos que llegar al río Por aquí podemos pasar Escucha ¿Oyes eso? Viene un helicóptero Sí, prepárense para disparar Nos tomaremos por sorpresa ¿Para dónde está el puente? Allá ¡Ale, güey! ¡Ale, güey! ¡Tra다! ¡Fuerzos enemigos! ¡No se ganaba! ¡No se ganaba! ¡No se ganaba! ¡No se ganaba! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Despejado! ¡Por la colina! ¡El puente está cerca! ¡Pueden desplegar tiradores aquí! ¡Procedan con cautela! ¡Ahí está el puente! ¡No veo la extracción! ¡El mensaje nunca les llegó! ¡Me lleva la chingada! ¡Llamaremos por radio al llegar ahí! ¡Por aquí! ¡Camina con cuidado aquí! ¡Estos barrancos son peligrosos! ¡Conoces el camino! ¡Soleamos escaparnos de la escuela y jugar aquí! ¿Hasta que llegaron los carteles? ¡Exacto! ¡Arcos lo cambiaron! ¡Racos tirador! ¡Muélvanse! ¡Racos tirador abatido! ¡Qué buen tiro, carajo! ¡Muélvanse! 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 ¡No pueden estar lejos! ¡Sí, comandante! ¡El ejército nos rastrea! ¡Ganaremos un poco de terreno! ¡Muélvanse! 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 ¡Amigo! ¡Nos trajiste a un gallecón sin salida! ¡No saltaremos! ¡No pierdan su arma! ¡No pierdan su arma! ¿Están bien, hermanos? Afirmativo ¿Soap? Respirando Vamos por el río hacia el puente Usen las rocas para cubrirse A todas las estaciones Aquí Víctor 01, ¿me copian? 01 Y ya Repito Copian La radio empieza a captar algo La voz suena familiar Ahí vienen Fuego a discreción ¡Una las rocas con cobertura! ¡Ven el refuerzo del ejército! Sigamos nadando por el río ¡Vamos por el río! ¡A los enemigos, pendejo! El río nos retrasa, camarada Más adelante no es profundo ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vademos! ¡Vehículos en el puente! ¡No son nuestros! ¡Mierda, el ejército! ¡A cubierto! Tenemos que resistir aquí Y conseguir extracción Está imposible contra ese blindaje, carajo Aquí Shadow 1 Atacaremos el puente al norte de su posición ¡Peligro cercano! ¿Quién diablos es ese? El comandante Graves De la compañía Shadow ¡Un aliado! Shadow 1 ¡Vamos el puente! ¡Bien hecho! ¡Luego distracción! ¡A todas las estaciones! ¡No se detecta movimiento hostil! ¡Adelante! Me alegro de verlos Igualmente, camarada ¡Por aquí! Graves Graves Encontramos un vehículo para extracción Entendido Atención Tenemos una posible pista Sobre el paradero de Hassan Dos clics al norte de su posición Es el territorio de las almas Tienen un complejo allí Entren todos ¡Vamos! ¡Yo conduzco! ¡Vamos!